Un reto abierto es si esto, por ejemplo, lo arropas con una causa social, va a tener muchísimo más peso y credibilidad. Y un artista puede coger y decir, bueno, algo con lo que yo me identifico muchísimo, la lucha contra el maltrato animal. El artista, porque siente eso, puede ser que durante una semana vas a ir visitando, vas a ir intentando que alguien de tu comunidad adopte a un animal que está en una perrera con los días contados. Entonces, tú eso lo cuentas, lo transmites, hace que la gente se identifique con ese discurso, con ese mensaje y con ese propósito. Esto es súper importante, los retos tienen al final un propósito y tú prometes a tu público que vas a hacer algo en X tiempo. Y al público eso le mola muchísimo porque se va a mantener siempre en vilo, haciéndote un seguimiento además de la conexión tan potente que provoca.